íbamos a grabar cierto lugar pero nos invitaron a lo que es a grabar la que es la escuela josé mariano méndez la antigua así de que acompáñenos a hacer unas pequeñas tomas adentro y suerte espero les guste es ver en la y compartan lo más de lo más corto posible para que vean lo que es estructura que estuvo en uso tiempos atrás así que hoy está totalmente abandono pero lo consideran como un patrimonio cultural de santa ana así de que a disfrutar las tomas ¡Suscríbete al canal! 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 No, 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 ahí tiene la alcaldía ¿La alcaldía? Sí Ya me encontraron robando Ay, no olvides el problema Bien, aquí es peligroso ¿Yo para que salga el video, hombre? Ah, qué bueno El típico, tenga No vale nada a mí, espere, espere No puedo agarrar Es que los nales se van a perder Va, gracias ¿Quiere más, quiere más, quiere más, espere? Por allá, por la escuela Pero no hagas la bulla No van a regañar Bien, ahí están, me dieron permiso ¿Ah? Estos son los del CAN Me dieron permiso, pero desde aquí no Están en el canta, le digo yo Ay, tonta es Va, gracias, solamente, gracias Muchas gracias Ya fuimos a robarlos A robarlos los chiles Nos vamos Dicho, hay unas personas por ahí grabando fotos Tomando fotos Así de que Vamos a ir a hacerles unas tomas A ver qué es lo que están haciendo Vamos a ir a caer mal Recuerden Darle like y suscribirse Y pues Saludes a todos Ahí a Saruka La nieta de Panameño Peligro Suja restriquida Ok, ahí no vamos a ir Hay que hacer caso Tres Chau Venga Digo, afuera Tres Bueno, bien No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¿El Joker le dicen? No, no le dicen el Joker. ¿Cómo le dicen entonces? Estuvo buena, estuvo buena. Y aquí la amiga siempre colorida, todo el tiempo pasa así de callada. Y la amiga siempre tímida, así. No, tampoco. O sea que ustedes son estudiantes de lunaza. Fíjense que ustedes en los papeles más serios son los que más ríen y los que tienen que reírse es ella y... Nada, qué verbo. Esa es un mundo. Bueno, me retiro porque voy a caer mal y no quiero que me linchen aquí. Más que todas las cosas que están por caerse, no sé que nos caigan encima. ¿Cómo se llama el grupo? ¿Tienen el grupo de teatro o algo? No, 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 no son de teatro. Simplemente son estudiantes. 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 y ah no 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 hahahaha ah 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.